La verdad que ni nosotros tampoco lo podemos creer, estamos muy contentos y bueno eso también en gran parte a la gente obviamente que ha respondido excelente y bueno nosotros siempre perfeccionando y estando detrás como para conseguir todo lo que están buscando. Pensando en un año atrás, ¿cómo inician este proyecto? ¿Lo pensaron mucho? ¿Pensaban algo más chiquito que se fue haciendo grande? Sí, la verdad que no nos imaginamos otra cosa, no nos imaginamos un crecimiento tan grande y en tan poco tiempo, por suerte y gracias a la gente de San Carlos y Zona, que nos han visitado también de la zona, gracias a ellos pudimos crecer como crecimos, a pasos gigantados. Va más allá de los vinos, podemos decir, iniciaron como una vinoteca quizás, pero la verdad es que encontramos de todo, no solo bebidas sino también algo de cristalería, delicatessen y un montón de accesorios también. Exactamente, sí, fuimos anexando a medida también que el público iba pidiendo y lo que se nos ocurría también, obviamente también tenemos pensado seguir anexando, siempre vamos buscando lo que es regalería, que se busca mucho, la gente viene mucho para fechas puntuales o para regalos, para cumpleaños y bueno fuimos anexando y vamos a seguir anexando todo lo que podamos. Cuando se acerca el cliente, no solo busca precios, busca calidad, en este momento estamos en un cambio de temporada, ¿qué llegó como bebida, como propuesta para este otoño que comienza? Bueno, a ver, el vino siempre durante todo el año la verdad que la gente respondió excelente, si bien los meses de enero y febrero suele bajar un poco la temporada de vino, que tratamos de anexarlo con cervezas, con gin, que el gin la verdad que es una bebida que se ha vendido muchísimo durante el verano y bueno, ahora comienza un poco la temporada de los whisky, los licores y bueno, ya sabemos más o menos cuáles son los whisky, cuáles son los destilados que más se mueven y lo que la gente nos pide, entonces es como que nos fuimos preparando, nos fuimos armando para la temporada que se viene. Otra de las propuestas también son las cervezas, las cervezas artesanales, ¿qué se viene para este otoño-invierno en ese tema? Sí, en cervezas artesanales trabajamos con una cervecería de Rosario, algunas importadas y lo que es todo, industriales de, bueno, lo que es Brahma, Patagonia, Batweiser, Andes, todo lo que es cervezas industriales, tratamos de traerlo todo. Tienen algo también de lo que es tabaco y para el armado de cigarrillos. Sí, así es, así es y bueno también, esa es otra de las cosas que la gente va pidiendo, alguna marca en particular, ahora todo el armado, digamos, lo que es filtro, lillos, huevos, bueno, los tabacos, así que sí, lo que es habano también. Bueno chicos, les dejo la cámara para que puedan saludar a su clientela, agradecerles y también, ¿por qué no invitar a los que aún no se han animado que se lleguen hasta aquí? Sí, bueno, los esperamos, bueno, desde ya muchísimas gracias, esperamos que sigan acompañándonos de la misma manera y nosotros respondiendo de la misma manera que venimos haciéndolo hasta ahora. Recordarle a la gente también que durante todo el mes de marzo tenemos descuentos, un 20% contado efectivo o si no tenemos un excelente descuento también que es un 15% más el 30% de la billetera Santa Fe que te reintegra. Es decir que es una muy buena oportunidad como para aprovechar y llevarse alguna cajita de vino. Es solo en vino. En este momento, ¿cuáles son los horarios y días que está abierto local? Bueno, nosotros trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Sí, y los sábados de 8.30 a 13 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Muchas gracias, chicos. Bueno, y también aprovechamos para invitarlos este sábado, el sábado 26, que bueno, si bien nuestro fecha aniversario es el 27, el domingo, que íbamos a hacer un sorteo, bueno, ya estuvimos publicando en Instagram, están todos invitados a participar, lo invitamos el sábado a la tercita, vamos a estar picando algo y vamos a descochar algunos vinos. Hablando del sorteo, ¿cuál es el nombre de la página de Instagram para aquellos que todavía no etiquetaron y no están participando? El Instagram es maresto.sc, bueno, ahí entran a la publicación del sorteo y están todas las indicaciones para poder participar.